Música Bueno, ¿cómo se llama tu nombre? Sammy No mames que tú eres Sammy güey Sammy Pérez ¿Tú eres Sammy Pérez? El famoso actor internacional, experto de múltiples disciplinas del arte El arte Sí, pues ahora acabo de llegar ya por Centroamérica Yo de mi arte a tu arte, yo prefiero mi arte, la neta ¿El arte? Sí ¿Tú? Sí, pues cada quien tiene su arte, ¿no? Diferente, como uno lo quiera Es el pedo, la verdad, bien, ¿no? Claro Y nadie lo discute Nadie lo discute Y mejor dicho, no se puede No se puede No Estamos cabrones, ¿no? A huevo ¿Con qué mujer del espectáculo? ¿Te has dado besos? ¿Besos, besos? Ajá Ah, ahorita, ahorita usted se ve con la... Besos, besos Así que digas besos, besos Besos, besos, ¿verdad? Sí ¿Y el beso? El beso, ¿verdad? ¿Y el beso? ¿Dónde está el beso? Ah, digo, no me acuerdo Ay, ¿cuál fue esa día? Es esta... ¿Cómo se llama esta chapa, hombre? Una que salía, una que salía, una que salía en Big Brother Ya, te, te puedo ¿La mapacha? Sí, creo que sí, con la mapacha Sí, sí La mapacha, sí ¿La mapacha o Adela Micha? ¿Cuál de las dos te diste más? La mapacha ¿Y Adela no le diste besos? Pues bueno, lo veía, pero nunca, nunca ¿Poquitos besos? Poquitos, por ahí, de repente Ah, por ahí, eso, ¿y por ahí? ¿Cómo que por ahí? ¿Por ahí o en el cachete o en la boca? En el cachete ¿O por ahí? Pues la boca todo no Como que no aceptan, ¿no? Todo muy ¿Muy qué? Muy duros ¿Ah, se te pone dura? Eh, se pon dura Ah, sí Es como mi canción, que se cancún Cancún, 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 ah, bueno, eso, cancún, yo lo compuse Ay, eres compositor, cabrón Sí, la de Cancún ¿Cuántos éxitos tienes? Cancún ¿Y luego? ¿Temas míos? Son varios, cinco o seis Uy, no mames, pues toda una carrera discográfica Tiembla, Juan Gabriel, tiembla Armando Manzanero, tengo entendido que te tenía envidia, ¿no? ¿Antes de fallecer? Sí, pues yo digo que yo lo vi al maestro Pero él también era muy chingón ¿Sí, era chingón? A ver Las composiciones ¿Como cuál canción te gusta de Armando Manzanero? Esa tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú Trum, 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 trum El chingón, ¿eh? A huevo El chingón, señor Cancún, 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 Quintana Roo Cancún, 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 Quintana Roo Entonces, este, después de ese exitosísimo Cancún, Quintana Roo ¿Te lo produjo Memo del Bosque? Memo del Bosque ¿Y ese güey sí te pidió las nalgas o no? No, un chingón, además el que me descubrió, él y el burro ¿Ah, sí? ¿Y ese burro, eh? Pero, pero, Memo sí, sí, sí te dio tus besos Memo No, digo, sí, me dio la oportunidad, pero Pues está difícil, pero no, que es la da También, porque me la dio con muchos trabajos te la dio la oportunidad o sea te la dio y se la recibiste por adelante o por atrás y me dio la oportunidad de estar en el programa de calabozo porque yo no era famoso yo era un extra si yo no era nadie en ese tiempo no como ahora que eres una estrella internacional te gusta o no te gusta ella está divorciando ahí puedes aprovechar que opinas o te gusta alessandra rosaldo y por eso te corrió eugenio no te gusta o no te gusta o no alessandra rosaldo te gusta o no a porque es un tropedo piensas que ya no es atractiva no sí pero ya ya tiene que estar con causa repulsión ya porque ya es una mujer casada ya no o sea las mujeres causadas casadas te causan como asco ya como ya tienen con quien no tienen dueño tienen ya tienen dueño tú crees que las mujeres son un objeto cuando hay problemas cuando son mamás solteras mamás solteras no no hay ningún pero ya pero cuando son casadas pues ya la chupó el diablo no ya lo chupó el diablo oye y también te volviste famoso porque tienes unos pasos de baile espectaculares siempre el pinche paso del venado y el calabozo ah chica como es así pinche paso del venado como es alguna vez te han lastimado en alguna escena de este pues de desmadre en la televisión o algo así como fue lastimado de cuando te lastimas de la lastimación la estimación como cuando te lastimas y como te lastimas y los casados solteros a mí soltero soltero has estado casado con una pareja una vida cabrón una vida si como aguantaste tanto bueno algún consejo para la gente que sea virgen o que no sea virgen no como que se conserven bien que se conserven virgen o no si no pues que ya pues que lo hagan no que se conserven virgen pues es mejor que lo haga que ya no porque luego dicen que lo haga no quiero morir tan joven sin haber amado no quiero morir tan joven no que lo hagan y que no mueran sin haber amado no claro si no se echa a perder no se echa a perder a huevo sami fue a todo pinche placer para para ti y subirte aquí al escorpión dorado güey gracias espero que te haya gustado gracias y algún reclamo o alguna mentada de madre que quieras hacerle a alguien que tengas coraje contra él para todos los amigos ¿no? que buen pedo eres sami pues una mentada de madre un chiquen a su madre a todos los amigos de sami de parte del pinche sami perez y nos despedimos con el grito de guerra el grito de guerra es muy importante sami ¿si? ¿te lo sabes? ¡peluche no lo escuche! a ver pero es que tienes que enseñar el peluche a ver ¿tienes peluche en el escuche? ¿no tienes? bueno nos pedimos ¡peluche no lo escuche! ¿a ver? ¿quién va primero? ¿ah tú? yo primero o al mismo tiempo yo al mismo tiempo ¿no dijimos al mismo tiempo? no otra vez a ver una, dos, tres ¡peluche! ¡peluche no lo escuche! a ver otra vez dale sí ¡peluche no lo escuche! no, espera yo al mismo tiempo al mismo tiempo ¿no? ¿a qué tiempo? a ver, no nos estamos poniendo de acuerdo una, dos, tres ¡peluche no lo escuche! ¿ya? ¿otra vez? ¿otra vez? a ver, tú dices una, dos, tres y después decimos peluche no lo escuche ¡ah sí! uno, dos, tres ¡peluche no lo escuche! ¡una, dos, tres! ¡peluche no lo escuche! ¡ja, ja, ja, ja! ¡ja, ja, 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 ja! ¡ah! ¡ah! ¡je, ja, ja, ja! ¡ah! 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 ¡ah!